Nelson y Yari, una pareja que hoy deciden unir sus vidas a través del matrimonio. Vamos a conocer un poco de esta historia de amor. Se conocieron tras el fallecimiento del primo de Yari, y siendo Nelson el mejor amigo de su primo, tras esa pérdida Nelson y Yari se conocen y comienzan una linda amistad que los llevó meses más tarde al encuentro del amor real. En ese momento la distancia complicaba esta hermosa relación. Nelson viviendo en Stanford, Connecticut, y Yari en Lawrence. Era un poco difícil viajar, por lo que el amor, como siempre es más fuerte, lleva a Yari a tomar la decisión de mudarse a Stanford tiempo después. Nelson, amante del deporte, especialmente el béisbol, sabía que Yari era un buen partido, y para el cumpleaños de ella, enero 31, éste le propone matrimonio. Yari, emocionada y más que todo enamorada, responde, Sí, amor, acepto. Yari feliz con Brandon, su hermoso niño, y Nelson con sus dos hijos, Thalía y Bebo, han sabido unir sus vidas a través del amor a Dios, comprensión, paciencia, y más que todo, el amor. Hoy, entre todos, le pedimos al Todopoderoso que bendiga esta unión para que sea perpetua y que el amor sea la base principal de la misma. Nelson y Yari, felicidades y bienvenidos a su gran recepción.